En el caso de las medidas disciplinarias que se propusieron y se aprobaron, se faculta al gobernador de la ciudad durante este periodo de un instrumento legal que permita aplicar multas severas con altas cuantías en hechos como, es importante esto, el no uso o uso incorrecto del nasobuco, la no existencia de los pasos podálicos, soluciones de agua clorada o alcohólica en las entidades estatales de servicios a la población, formas no estatales, así como las asociaciones no gubernamentales, la permanencia de personas en áreas de estar, parques, vías públicas, fuera de los horarios establecidos, la utilización de áreas culturales y deportivas, la realización de ejercicios, juegos o estancias en la vía pública, permitir que menores de edad o adultos discapacitados se encuentren en la vía pública, parques u otras áreas y en este caso responderán los tutores, mantener locales instalaciones gastronómicas de servicios abiertas fuera de los horarios establecidos para cualquier forma de gestión, la realización de fiestas de cualquier índole, ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos y otras disposiciones que normen las autoridades sanitarias del municipio o de la provincia, de conjunto con el Ministerio del Interior y los órganos de inspección, realizar medidas de incremento para el reforzamiento del enfrentamiento en los repartos, barrios y comunidades con el objetivo de hacer cumplir las medidas aprobadas en esta fase epidémica, por eso se crearán grupos de trabajo de inspección para actuar en los barrios y también para actuar en las instituciones, establecer espacios en los medios de comunicación donde se informe a la población casos de sancionados, las causas e imágenes de los responsables, se va a divulgar más los sancionados y la gente tiene que conocer cuáles son las personas irresponsables, crear grupos de trabajo a nivel de comunidad con la participación de la Federación de Mujeres Cubanas, los Comités de Defensa de la Revolución, los combatientes de la Revolución Cubana y demás factores del barrio para exigir el cumplimiento de las medidas indicadas exigiendo un control efectivo del Consejo Popular que tiene que jugar un papel más activo en esta batalla. Estos grupos estarán integrados como en los grupos que se han creado para organizar las colas en los lugares y que, bueno, ha tenido un buen impacto a partir de las medidas que se han indicado y, por supuesto, que se han establecido por cuadros del partido, del gobierno, los factores de la comunidad y, por supuesto, como decía, el presidente del Consejo Popular tiene que jugar un papel mucho más activo. Ahora bien, ahí se está proponiendo y así se evaluó en esta reunión de trabajo a aplicar a los infractores del Decreto Ley 201 y 272 contravendrá las regulaciones relativas a la higiene y se le impondrá la multa en cada caso que se establece. O sea, lo que hemos evaluado que no aplicar lo que está establecido en las multas las multas son de 20 y 30 pesos al responsable del centro o área de trabajo que incumple las normas sanitarias vigentes establecidas para la etapa de la lucha contra la COVID en su instalación son 3.000 pesos de multa no para la institución, sino para el responsable del área o el responsable del centro de trabajo. Dificulta en cualquier forma el cumplimiento de las medidas sanitarias dictadas por la autoridad competente para el control y la erradicación de la COVID 2.000 pesos de multa a las personas naturales que tiene referencia a lo que hablé anteriormente de las cuestiones que no deben hacer y el control que vamos a establecer sobre esas regulaciones que están aprobadas por el Consejo de Defensa Provincial. Se faculta para la imposición de dichas multas a la Policía Nacional Revolucionaria y otros órganos del Ministerio del Interior a la Dirección Integral de Supervisión y Control al Cuerpo de Inspectores de Salud, Inspección Estatal de Transporte la Dirección Estatal de Comercio durante el periodo que perdure esta situación especial de enfrentamiento y los consejos de la Administración Municipal organizarán grupos integrados por los organismos señalados anteriormente para garantizar el cumplimiento de esta disposición en cada municipio. Las personas naturales o jurídicas que sean objeto de estas contravenciones están en la obligación de efectuar el pago de dichas multas en un paso no superior a los 10 días naturales en las oficinas habilitadas en las unidades municipales de la PNR. El incumplimiento de lo señalado anteriormente implica la duplicación de la cuantía impuesta y pasado los 30 días naturales de no ejercer dicho pago se ejecutará el proceso de instrucción penal. Tiene 10 días para pagar la multa si no lo paga a los 10 días se te duplica la multa y si no lo paga a los 30 días será sometido a un proceso de instrucción penal. Se encarga del control de su cumplimiento por supuesto al coordinador de fiscalización y control del Consejo de la Administración Provincial. Y en coordinación con la Asociación de Comunicadores Sociales y la propia universidad se elaboró y se perfeccionó una campaña de comunicación para hacer más extensiva y eficiente todas las medidas que se han explicado y por supuesto todas las medidas que durante esta etapa hemos estado cumpliendo. Y proponer la aplicación de estas medidas a partir del primero de septiembre evaluando previamente el comportamiento de la epidemia en el transcurso de la semana. O sea, Randy, estas son las medidas que fueron aprobadas por el Consejo de Defensa de la provincia por supuesto con una evaluación en el grupo temporal de trabajo del Consejo de Ministros y nosotros tenemos que ser consecuentes con lo que estamos aprobando. Ahí por supuesto es la responsabilidad del Consejo de Defensa Provincial de evaluar diariamente cómo se están aplicando estas medidas e informar diariamente también el grupo de trabajo temporal del Consejo de Ministros que ha estado al tanto de todo este proceso. Y por supuesto, en la medida que nosotros seamos consecuentes con el cumplimiento de las medidas nosotros avanzaremos en la erradicación de la transmisión en la ciudad y por supuesto, si en estos 15 días, del primero al 15 de septiembre, no somos capaces de transformar la situación, muchas de estas medidas tendrán que mantenerse y tendremos a lo mejor que incorporar otras medidas. Y estamos seguros que nosotros si actuamos con la responsabilidad que caracteriza al pueblo de la capital, podremos pasar esta fase epidémica y pasar a la fase 1 como estábamos anteriormente. El pueblo tiene que percibir en estas medidas y observar que algunos de sus planes en estos momentos es imposible cumplirlo, que nosotros tenemos problemas familiares y personales que tendrán que tener otro momento, vacaciones que tenemos que posponer, un curso escolar que no iniciará a principios de septiembre, pero tenemos la posibilidad que si resolvemos esto, podremos nosotros comenzar el curso escolar en La Habana y que existirá un cambio restrictivo en nuestra forma de vivir en esta quicera. Es lo que le estamos solicitando a nuestro pueblo de La Habana, que la población tiene que comprender por qué nos encontramos en una situación anormal y para poder salvaguardar la salud de cada uno de nosotros y de todo el pueblo y salir airoso en esta dura batalla contra el coronavirus. Cada uno tiene que jugar su papel donde le corresponda y aportar, por supuesto, su cuota de sacrificio, que es lo que se está pidiendo en este momento. Tenemos que ser consecuentes con la dedicación de muchas personas, trabajadores, cuadros, que se han entregado durante meses haciendo meritorios esfuerzos para mantener los hospitales, los centros de aislamiento, los laboratorios, en su reconocida misión de salvar vidas y en menoscabo incluso de sus propias vidas. Y eso se ha enfatizado mucho en la Mesa Redonda y el Grupo Temporal también lo ha reconocido como así nuestro presidente del Consejo de Defensa Provincial. Tenemos que pensar y actuar como nos dijera nuestro Ere Nacional José Martí, haga cada cual uno, haga cada uno su parte del deber y nada podrá vencer. Y por supuesto, convoco a los habaneros a ser partícipes activos y enriquecedores de este plan a mayor consagración y labor para los directivos a todos los niveles, a ser más disciplinados y combativos y con sinceridad y optimismo, con convicción profunda y el optimismo de siempre tenemos la seguridad que una vez más la Habana vencerá en esta batalla como han vencido en muchas batallas de la revolución.